¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Vale, las gasolineras. Los centros Pokémon que son gasolineras. O sea, en general, ven por aquí. Oye. Cuéntame, decía. Esto es un centro Pokémon. Es un establecimiento que ofrece muchísimos servicios relacionados con los Pokémon. ¡Hostia, ¿qué es eso?! ¡Oy, oy, oy, oy! No os fijéis en los NPC que están andando por detrás, ¿vale? Por favor, de verdad, no os fijéis, ¿vale? ¿Podéis explicarle cómo funciona, por favor? Hola, enfermera Joy. Lleva la burrita esta que llevan los trabajadores de gasolinera, tío. Increíble. Faltaría más. Bienvenido al centro Pokémon. Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon necesiten descansar y reponer fuerzas. Cuidado tienes la tienda Pokémon, donde puedes adquirir diferentes productos, como pociones o Pokéboles, para capturar Pokémon. Si un día andas algo corto de efectivo, también aceptamos puntos de liga como forma de pago. Cada punto de liga equivale a un... A un Poké. Esto que ves aquí es una máquina de EMT. Los terminales permiten fabricar máquinas técnicas también llamadas EMT, con las que enseñan movimientos a los Pokémon. Pero primero debes reunir diversos materiales que le hacen caer los Pokémon y pagar una módica cantidad de puntos de liga. Para fabricar EMT, para pagar en las tiendas, si es que los puntos de liga son hiper-mega útiles. Tengo la cuenta de rebosar, así que tengo que transferir unos cuantos, ¿vale? ¿Cómo se consigue los puntos de liga, esto? 5 vellos. Ah, yo ya tenía 809, los he ido consiguiendo, no sé cómo. Tengo algunos materiales que también tengo para dar y regalar. Por cierto, también está el círculo de unión, con él podrás conectarte con otros entrenadores para que te acompañen en la aventura. El centro Pokémon estará a tu disposición siempre que te encuentres en apuros. Gracias por estar siempre a pie del cañón. Ya lo has oído, si te encuentras en apuros, vos concentro el Pokémon cuanto antes. No se te olvide, ¿vale? Esto cae en el examen fijo. ¿Qué saben? O sea, si te vas cómodo con tus Pokémon, puedes empezar a pedirle favorcillos. Basta con pulsar el botón R para enviar a un Pokémon a explorar. Pokémon que te viene junto a ti, puede recoger objetos del suelo, luchar contra otros Pokémon, solo tienes que pedírselo. Vale. Ya tenemos la opción de enviar a Pokémon activa. No puedes enviar a un Pokémon a realizar alguna acción si cuenta con pocos PS, ya que estará muy débil. Usa opciones o cualquier otro método para restablecer sus PS. Los combates iniciados a enviados a su Pokémon se denominan combates libres. En estos no hace falta que le digas a tu Pokémon lo que tiene que hacer. Mientras luchas por su cuenta, tú puedes seguir explorando los alrededores sin alejarte demasiado. El resultado de un combate libre se decide teniendo en cuenta el tipo y la fuerza de los Pokémon. Así que piensa bien cuál enviar a uno de tus combates. Vale. Tenemos que ir a Ciudad Meseta. Menos mal que tenemos los centros Pokémon. Muy bien, señalas. Bueno, sí. Vamos a curarnos. Hostia, hostia. Que tiene... Espérate, espérate. Que tiene varias opciones aquí la enfermera, Joy. A ver. Sí, sí, cúramelos, pero déjame ver un segundo. ¿Qué opciones tiene? Sabías que... Bueno. Si en algún momento no sabes a dónde ir, pásate por un centro Pokémon y pedir consejo. De esta forma te recomendarán en estilos cercanos y quedarán marcados en tres más rotos. Dios. Qué guapo, ¿no? Vale. Quiero registrar mi cumpleaños. Pedir consejo. Hostia, ¿sabes esto? ¿Quieres que registre tu cumpleaños en estilos? Será un placer. La fecha que registre no podrá modificarse más adelante, así que asegúrate que sea correcta. Eh... ¿Mes de nacimiento? ¿12? ¿Día? ¿13? Eh... Sí, el 13 de 12, entonces. Eh... Sí. Segurísimo. Quiero hacer por registrar tu cumpleaños en el centro Pokémon. ¿Y esto para qué sirve? Pásate por uno de nuestro centro Pokémon el próximo 13 de 12, ¿vale? No te arrepentirás. Vale. Bienvenido a la tienda. Hola. ¿Puedo comprar Pokémon? Llevo 5. Muñeco. Me voy a llevar un poco de muñeco. Creo que puede ser interesante. Eh... Pokeballs. En principio... Yo creo que en principio voy bien. Y después, ¿la máquina esta de MT qué? Vale. Fabricar MT. ¿Qué puedo fabricar? Para fabricar MT se necesitan materiales que dejan caer los Pokémon y en punto se liga. Repertorio de MT que puedes fabricar aumentará al recoger o recibir MT a lo largo de tu aventura. Eh... Encanto. Puedo fabricar bofetón lodo, protección, colmillo, hielo, colmillo, rayo... Pelo de manqui. Tengo 10 de pelo de manqui. Vale, pero esto es porque me lo habrá dado Mencía. Si no te quiero atenerlo. Descanso, garrame y tal, esto hicimos y con rayo, colmillo, hielo, colmillo, rayo, colmillo, ígneo. Vale. Bueno. Hay alguna también interesante. Pero de momento... Vozca activadora, patada baja... No es que me llame mucho la atención, tampoco me ha faltado la voz. De momento no me llama mucho. Oye, ¿tengo disponible el conectarse a internet? Sí. ¿Conectarse a internet? Eh... ¿Por qué iba a preguntar? ¿Cómo se hace lo del regalo misterioso? Bueno, no me empieces aquí a contar ahora historias de... Sí, venga, vale. Necesito el switch online. Ok. Ok, amigo. Vale. ¿El regalo misterioso cómo se hace? No, 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 no. No establezques, no establezques conexión. Eh... Vale, tengo que darle a... Pokeportal. Aquí en Pokeportal te aparece lo del regalo misterioso. Ah, mira, puedes hacer tres incursiones. Vale. Círculo de unión. Vale. Eh... Regalo misterioso. Recibir por internet. Vale, y en principio con esto voy a recibir un Pikachu que tiene el teratipo volador. Y que tiene vuelo. ¿Esto es correcto? Sí, en principio es correcto lo que estoy diciendo, eh. No es invento. Pikachu de teratipo volador, efectivamente. Y ahora tengo aquí... Un código que rascar. Que estoy rascando. Vale, he rascado el código. Vale, ahí está el Pikachu. Pokémon registrado. Ahí está. Ahí. Número 74 en la Pokédex. Muy bien. Lo traemos en las cajas. Y ahora, mediante código... Voy a meter el código... Que tengo aquí, que acabo de... Eh... Rascar. E... 21, 21, 21, W. X... Q... EGG... 91, PEF. Vamos a canjear este código que son 100 Pokéballs. No te creas tú que la Pokéball va a ser muy útil, ¿sabes? No voy a necesitar 100, porque habrá un momento en que ya tiremos el Super Bowl, ¿no? Bueno, bueno. Si son 100 las que dan, pues por fin. Regalo de pack especial, sí. Ojo. Venga, dámelo, dámelo. Dámelo, dame ahí mis Pokéballs. Dame, dame mis 100 Pokéballs, anda. Yo que sé, ya podría haber sido Belofballs, tío. Son la hostia. Bueno, ya está. Vale, hemos hecho aquí lo que se podía hacer, ¿no? En este inicio del juego. El que tenga código de 100 Pokéballs, pues lo canjea aquí. Y el Pikachu de Trap tipo volador, que ese es para todos... No sé hasta qué fecha está disponible, pero bueno. Va a estar disponible un tiempo. Vale, vámonos. Por eso no he comprado ninguna Pokéball, porque sabía que me venían. Bienvenido. ¿Puedo hablar con la gente? Así. Este es pueblo de Ifor, un pueblecito tranquilito y de confort. Vale. Hola. No, no puedo hablar con ellos. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué vais así? ¿Por qué vais así? ¿Qué os pasa? Se van a desgastar las sueldas de tanto caminar. Yo no sé si de caminar o de ir así. Ah, hay que ser tenia. Un Dirling. Hola. Se deshacen en la boca. ¿Esto qué es? Al rico helado, dulces, fresquitos. ¿Te apetece uno? ¿Esto qué es, tío? ¿Helados? Hostia, guapo, ¿no? Helado salado de Nacli. Helado alteriyaki. Nutripoderes del plato. ¿Esto qué es? Nutripoderes del plato. Poder objeto, bicho. Poderte de la incursión, lucha, poder huevo. No sé qué es eso, ¿vale? Estos flechines aquí en la ciudad no puedo hacer nada con ellos, ¿no? Vale, parece que los que pueden hablar tienen como una flechita al final de su diálogo. Y el resto, pues, tienen su diálogo al acercarte y ya está. ¡Hostia, el Tauros! ¡Qué guapo, qué guapo! Quiero verlo, quiero verlo. Quiero ver el Tauros de cerca, tío. ¡Qué guapo! El Pokémon en la cabeza de Tokipo es el que saldrá a luchar al inicio de cualquier combate. ¡Guau, tío! Es que es un toro español, tío. Negro. Toro español de verdad. Toro ibérico. ¡Qué guapo, tío! Está muy guapo, tío, el Tauros, eh. ¡Uf! No sé qué tipo será. ¿Será siniestro? Porque es negro. La mítica, ¿no? Si es negro es siniestro. Puedo entrar en el equipo un Tauros así, eh. Por fin me ha llegado el antiparalizador. Sirve para curar, pero ha sido un Pokémon. No se puede entrar. Nada bien que no se puede entrar ninguna. Hostias, hostias, hostias. Como va el niño este del Bonsuit, eh. No debes ser estudiante, ¿no? El uniforme te ha delatado. Si ves que puedes llevar encima hasta si es Pokémon, no pierdes nada por hacerlo. Sí, lo sé. Haciendo un selfie. Uno, dos, sí, selfie. Hola, quiero salir, quiero salir. Venga. Venga, ahí estamos. Vamos allá, selfie, guamo. Hola. Mira, hablo con el Bonsuit y se giran a los otros a mirar el tombeal. Estoy estudiando el Pokémon en la academia. Nosotros ya aprendí que pueden conocer hasta cuatro movimientos a la vez. No, no jodas. Los alumnos del pueblo hasta ahí forno vivimos en la residencia, así que tenemos que tragarles la cuesta que lleva la academia todos los días. Joder. Pues acercaos a vivir más cerca, ¿no? Digo yo, ¿eh? Ya lo veo, loco. Vamos a intentar atrapar a un Suski. No. Cuento como que están en ciudad, ¿no? No puedo atraparnos. Un E.B.T. Hola. Descanso. Pues vamos a subir, ¿no? Porque aquí no hay nada más. Esa mujer no ha hablado con ella. Pero tampoco te dicen nada. No con cuidado, anda. Y no te olvides de guardar con frecuencia. Sí, pero no me dicen nada más. Mira los peli para allá arriba. Me encanta sentirle a hierba. Dice este que hay un objeto. No hay mucho más por aquí. Otro peli para aquí. Pues verdad, ¿no es peli para, eh? Peli para allá arriba. Se mete en el pico las cartas y paquetes para repartirlos. ¡Oh, yes! Referencia a mensajeros peli para, eh. Qué grande mensajeros peli para allá. Tampoco un mundo misterioso. Bueno, pues nada. Vámonos, eh, para arriba. Es por aquí. Sí, bueno. Voy por aquí o por este al otro lado. Sí. Pero llega lo mismo. Bueno. Voy por aquí mismo. Veo por aquí varios hotpits. Stonk. Scatterbug. Me meto un poquito por aquí por el campo y no por el principal. Para ver si veo algún objeto. Alguna zona así un poquito más escondida. Que tenga algún Pokémon guapo. ¿Ves? Por ejemplo esto de ahí. Mira, eso ahí es un MT, ¿no? Dos objetos y un MT, eh. Una total. Garra metal. Y un revivir. ¿Ves? El juego premia la exploración, eh. Claramente. Lo que me gustaría es tener la montura del Corailón. Supongo que después de ir a la Academia eso a lo mejor ya me la ha dejado utilizar. Meteoros. Mira, por ahí una... Una chica para combatir, supongo. Así que va. Vamos a poner de primeras... Ponemos al Flamigo. No tiene mucho nivel, pero Flamigo es fuerte, eh. Mira, un Bosley. Hola. Voy a intentar atrapar a Bosley. Primero. ¿Nivel? Uh, nivel 8, eh. Vamos a meterle una doble patada. No creo que la mate, eh. Buena defensa física. A Bosley. No tiene que aguantar. Además, me saca 3 niveles. Sanzote. Bueno, aguantamos más o menos bien. Pokéball y para adelante. 105 Pokéball, eh. Ya de Pokéball vamos a ir bastante bien. Hasta que empiece a necesitar los Super Wolves. Que llegará tarde o temprano. Onsley atrapado. Muy bien. Revolución de Sudogo. Ha subido a nivel 7 el Flamigo, eh. Ué. Vale. Voy a darle a la caja. Chao, 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 chao. Ahí está. Otro librito más ahí en la Pokédex. Vale. Eh... Vamos a combatirlo. Venga. Vaya, has venido a un momento ideal. ¿Por qué me quieres retar a un combate? Porque me quieres retar a un combate, ¿no? Sí, te quiero retar a un combate. Si no, te roció de eso, fíjate. Un Bonsuit. Tipo planta. Y tenemos picotazo, eh. Oh, de un golpe, eh. Mi picotazo tiene un poquito de potencia. Es que este Pokémon, el Flamigo este, me da a mí que esto es evolución única. A mí me da que este es evolución única. Se me habría salido más a cuenta ahorrarme la pregunta. Sí, igual sí, eh. Igual sí, amiga. Vale, por ahí hay algún objeto. Me acuerdo que hay otro Bonsley. Podríamos bordear un poquito. Pues claro, se podía subir por dos lados. Y por el otro lado también hay algún entrenador, ¿veis? Ahí hay un entrenador. ¿Lo ves? Perdón. ¿Lo que es? ¿Lo que es? ¿Lo que es? Nada, nada, ni el ataco, eh. Pero no sé a qué tipo será esto. ¿Qué es esto? ¡Ja! ¡Focos no, tío! Que aquí encontramos focos no todo el rato. ¿Srugger atrapado? ¿Qué eres? Este bicho. Pinta de Shrugger. Veneno normal. Ratón veneno. Es manso, pero muerde y paraliza a quien lo enfada con sus afilados incisivos impregnados de toxinas. No sé por qué le veo así un toque a Grafaiai, eh. De momento no lo voy a poner en equipo, la verdad. De momento no, tío. De momento no sé, tiene un toque así raro. De momento no lo voy a poner en equipo, ¿vale? Lechón creo que va a durar poco porque... Sí, me gusta el lechón. No sé en qué va a evolucionar el lechón, pero no parece que vaya a ser demasiado fuerte. ¿Eso es un ex-U-O-B? Sí, y esto de aquí también. Hola. Este parece que están recién despiertos, eh. Parece que habéis estado dormido. Voy a soltar un picotazo, ¿no? Un picotazo no aguantas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ahí está bien. Suave, sí. Un buen Pokémon Grident, eh. Lo utilicé en Pokémon Escudo. Hice una serie de Pokémon Escudo, utilicé en Grident. Y... Y ojo, eh. Me sorprendió. Un Pokémon que tenía buenas defensas y tal. No estaba nada mal. Bueno, Suave, este Pokémon de la octava generación, Pokémon de Calar. Ahí está, ¿no? El roedor de esa generación. Al que no he encontrado es al roedor de esta generación. No sé si será el Sroo del este que he atrapado antes. No sé si ese será el roedor de esta generación. Es un ratón. Es especial a Pokédex. Pues igual sí, eh. Pues igual sí es el roedor de esta generación. Es un roedor veneno, eh. No es normal, puro. Mira los Upipa ahí rodeando al Taróntula, eh. Qué guapo, tío. Me gusta esto de encontrarte a grupos de Pokémon, eh. No encontrarte a un Pokémon suelto ahí de repente. Tiene que ver que tiene cierto sentido, ¿no? Que hay Pokémon que se agrupan. Vale, Caramelo de Experiencia, XS, ¿vale? Vuelven los Caramelo de Experiencia. Bueno, vuelven. Entraron con Espada y Escudo y desde entonces han mantenido. Poder Reserva a la MT, ¿vale? Aquí está zona de tipo Sada, ¿no? Y luego es Sada, el Illibath... Bueno, el Illibath no tengo claro que sea Sada. Creo que sí, pero lo estoy seguro. Eh, y Ralts. Ralts sí, sí, Sada, seguro. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Ah, vale, vale, vale. Este es el sendero... Sí. O sea, tío, es que te pones a brillar, tío. Y empiezas a mirar y dices... Bueno, es que por aquí hay objeto. Vamos a echar un vistazo, ¿no? Y no paras, eh. Y no paras. Voy a sacar algún Pokémon, ¿no? Y que... Puedes ir combatiendo esto. ¿Cómo es esto? A ver, ataca al Lechonk. Ahí ha sonado súper eficaz, eh. Ha sonado que le ha soltado una doble patada tremenda, eh. Ha sonado, ha sonado eso, eh. A ver, aquí al filo de la cantilada de algún objeto. Eh, hay Dirlys ahí. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, nivel 20, eh. Vale, eh, me voy de aquí. ¿No puedo acceder a esos todavía? No, pero escúchame. El Pokémon no se queda fuera... Permanentemente. Vale, ha vencido al Lechonk. Pero deja de seguirme o cómo es esto. No puedo hacer que se mantenga... No puedo hacer que se mantenga fuera todo el rato. No sé, eh, no sé. Bueno, a ver. Si subimos por aquí, pues hay un objeto. Oh, qué guapo está esto, tío. Esto es inmenso. Tiene exploración ahí por todas partes. Bien, Pichu. Pichu, te voy a intentar atrapar, ¿vale, crack? Tengo ya a Pikachu capturado, ¿no? Por el Pikachu ese de evento. Pero no tengo a Pichu. Vale, Pichu, ni bajarle vida ni nada, ¿no? Era evidente que... Que se iba a atrapar muy facilito. Vale, vamos subiendo de nivel. Mordisco, ¿quién? Eh... Fue Coco. Seguí a quitar el placaje. Eh, no sé si este Pokémon es físico o especial. Pero bueno, Mordisco... Ahora mismo. Ahora mismo creo que es un ataque que le puede venir bien. Vale, Pichu no vamos a leer aquí en Pokédex. No vamos a leer nada. Pichu. Ahí está. Atrapado, registrado en Pokédex. Eh, voy a poner una cosa en las opciones. ¿Por qué? Bueno, velocidad de texto lo puedo poner en rápido. Vale, mira. Eh... Permite gestionar los movimientos aprendidos al subir de nivel una vez terminado el combate. Esto es interesante, ¿eh? Vale, para que en medio del combate no te pare para esto. Me gusta eso. Eh... Vale, lo que manda el equipo a la caja lo voy a poner en manual. Por si voy atrapando un poco más nuevos que me interesen. Para tener la posibilidad de poner mutes a los Pokémon que atrapes. Vale, voy a poner que no, ya sí. Pues ahorramos tiempo. Guardado automático. Sí, vamos a dejarlo así. Eh... Para que se muestre el mote de tus Pokémon los combates en conexión. No, porque es que no... Es que me da absolutamente igual. Vibración del mando. Sí, supongo. ¿Y esto? Activado se tiene una función de rescate que te ayuda en caso de careces de gran altura. Eh... Sí, vamos a poner que sí. Supongo. Sí, guardo al cambio. Vale. Agua. Creo que por el agua no voy a poder pasar. Pero sí voy a poder llevarme esta meta que es Meteoros. Eh... No sé cuántas llevo de Meteoros, eh. Meteoros recuerdo que es la antigua rapidez. No me puedo tirar por aquí. Tiene un entrenador ahí. Hostias. Pensaba que era el... El perro este de la vela en la cabeza. El tipo fantasma. Pensaba que era ese, pero no. Bueno, no lo he matado. Pues yo que solo me he motivado a combatir. ¡Ay! Me he quedado un poquillo. Golpe furia, por favor. No me hagas cinco. Seguirá. ¡Uy! ¡Uy! Vale, venga. Picotazo y fuera. El flamigo este va bastante bien, eh. Vale, inicio del juego. Igual va demasiado bien. Igual va demasiado bien. Tinta de Shruder. ¿Es que esto de que el Pokémon este tenga tinta? Yo no sé si va a tener alguna relación con el Grafaii, eh. Tú quieres combatir, eh. Pero sí, vamos a tirar, sí. ¿Sabes qué hace falta por el senderismo? Poner un pie delante del otro. Gracias por la enseñanza, por la enseñanza. Contañera Macarena. Contañera Macarena. Saca Rolly Colly. Te vas a comer una doble patada tremenda. Colly Rocafuego. Revolución de Koalosal. Me gustaba Koalosal. Me gustaba el diseño de Koalosal. Vale. ¿Tienes algo más? Ah, ya está. Es que realmente son las primeras rutas, eh. Yo voy aquí casi dos horas, pero... Es que son las primeras rutas. Esto es lo que pasa cuando la pifio con un pie detrás del otro. Un traspea. Es que es normal, eh. Es que llevo ya bastante rato jugando, pero... Pero ahorita cosa al principio. Es que no hemos llegado todavía ni a la primera ciudad, ¿no? Hemos llegado al primer pueblo, pero... Y poco más. Vale, voy a tomar el sendero principal, creo yo. Vamos a tomar un poquito... Vamos a volver. Y tenemos por aquí un par de combates que vamos a hacer ahora. No había un niño aquí. Con dos Pokémon. ¿Cómo? Oye, oye, tengo dos Pokémon. ¿Qué soy lo más? No sé si eres lo más. Pero venga, vamos a combatir, niño. Estudiantes Chechu. Azuril. Que no se va a comer un x2 en la doble patada porque es hada. Pero igualmente lo voy a hacer en la doble patada. Venga, hasta luego. Pues vayamos Pokémon, niño. ¿Más tienen? Hundur. ¿Tiene Wiglet algo de agua? Sí. Vale. Es pistola agua, que no es gran cosa. Pero vale. ¿Vale, Wiglet? Mira el Wiglet. Me hace gracia, tío. Es que el Wiglet este, tío... No sé. Es que no me parece que sea un Pokémon. Vale. ¿Ascoas? Nada, nada, nada. Otra pistola agua y ese hundurfora. Vale. Tengo mucho interés en ver si hay un Wugtrio o algo así. Tengo mucho interés. Vale, estudiantes Chechu ha perdido. Lo siento, Chechu. Vale, mis dos Pokémon. Sí, tus dos Pokémon parece que se lo han llevado. Se lo han llevado. Lechón. Más lechón por ahí. Y por aquí tenemos un entrenador. ¿Vas a la academia? Yes. Bueno, de primeras... De primeras, de primeras... Eso me ha enfocado, ¿no? Venga. ¿Qué me dice de estar en combate contra el mío? Desde que continúe hacia allí. Vamos, Chorlo. Vamos. Ese delfín es un Pokémon. Vamos. Ese delfín va a ser un Pokémon, pero vamos. Wulping. Uh. Wulping al 5. Vamos con las cosas. Buen tanque Wulping. Vale, he hecho crítico. No, pero es buen tanque Wulping. Joder, pero le saco 7 niveles y le he metido a un crítico. Pues normal que me lo gané con un golpe. Limpiador Cayetano. Es un limpiador, tío. Venga, no llegues tarde. Gracias. Me gusta que lo de los combates sea tan rápido. Que no tenga tiempo de carga para entrar en combate. Me gusta bastante. Hostia, no será el peor Pokémon del mundo, ¿no? Shunker. Sí, sí es, ¿eh? Sí es. Ese es el Pokémon con las peores estadísticas, ¿no? De todos. Creo que sí. Vale. No me lo puedo creer. Se me va a escapar por primera vez de una Poké Ball el Shunker de mierda, tío. ¿Pero de qué vas? Me lo cargo. Yo creo que sí. Uy, uy. Hostia, cómo se ha metido ahí por debajo del suelo, ¿no? El tema de la cámara libre... A ver, está bien, pero... Claro, si no se mete debajo del suelo. Venga, ahora sí, he atrapado el Shunker. ¿Vale? ¿Vale? Hemos ganado poquísima experiencia, cosa que no me sorprende. No, ya... Sí, 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 claro. ¿Cómo voy a añadir yo a este a mi equipo? No, no, no. Igual quito la opción esta de que me salga manual, ¿eh? Espérate. Voy a quitarlo de que salga manual, ¿vale? Y cuando haya un Pokémon que quiera meter en el equipo, me voy a la caja y ya está. Y lo saco. Porque voy a atrapar a muchos Pokémon que no son de aquí, de... De Paldea y... Yo voy a dar a casi todos que no. ¡Pff! Hay muchos objetos, hay mucho que ver. Pero quiero avanzar un poquito. Quiero avanzar, quiero avanzar un poquito. Hay un centro Pokémon ahí, justo antes de entrar en Ciudad Beseta. Vamos a ir para allá. Solo me voy a parar si aparece algún bongón o no. Un Pichu. Mira, más carabelos de experiencia. Un entrenador, un Paumi por ahí. Vale, voy a enfrentarme a este y voy a mirar por el otro lado si me he dejado algún entrenador, que probablemente sí. ¿Fue algo? Sí, venga. Estoy realizando algunas entregas en Ciudad Beseta, pero tengo tiempo para un combate. ¿Esto que es un repartidor? Pues sí. ¡Oh, Rukidii! Eh... Rukidii que además está volando. Vale. Está Corbinite en el juego, no sé que estaba Corbinite en el juego. Voy a un Pokémon Corbinite, eh, me mola. Es un Pokémon que me mola. Vale. Rukidii fuera, no sé si tiene alguno más. ¿Algo más, señor repartidor? No. Que se ríe. A ti te he entregado una victoria, parece ser. Eh... Sí. Bueno, ahora. ¿Qué portón que es, tío? ¿Has combatido mucho? Hostia, es que hace ese tío en traje ahí. Ese, ¿qué pasa? ¿Que me quiere vender algún curso o algo? ¿Ese tío me quiere vender algún curso o algo? ¡Pachirisu! Tiene un entrenador por ahí. ¡Tú, Pachirisu! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Pachirisu? Nivel 5. Va a echar tú las cuas, ¿no? Lo aguantas. ¡Uh, rápido, Pachirisu! Ahí vas bien, Pachirisu. Ahí vas bien, pero vamos. Ah, perfecto. Ahí te trapa, sí. ¿Vale? Pachirisu atrapado, señores. Otro más registrado en Pokédex. Por Pokémon Ardillalec. Se ha transferido a una caja. Perfecto. Está la fotito de Pachirisu. Y a guardar. Me voy a llevar este objeto. Había visto por aquí un entrenador. Es que no quiero parar de jugar, eh. Hola. Me voy a quedar sin palabras cuando te enseño. El Pokémon tan guay que ya he atrapado hace un rato. No sé qué me voy a enseñar. Todavía no he atrapado. Uy, 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 uy. Cuidado, esas cosas. Todavía no he atrapado. Chío, te leo. Y eso que he visto. He visto un par o tres. Pero no he atrapado ninguno. Me va a otro bordisco y fuera Solo tiene uno A todos los entrenadores de momento Todos los entrenadores de momento Con un solo Pokémon Así que fácil Muy facilito, eh, primera ruta Tranquilidad A ver Algún chute cerca del estanque No veo nada, a ver, aquí No, este es el ratón, este Y aquí he visto Sí, a ti te he visto Yo me he enfrentado ya a ti, ¿verdad? Sí, yo a ti me he enfrentado ya Pues Nos quedaría irnos al Al centro Pokémon Nos quedaría irnos al centro Pokémon Pues sí, y casi que dejar ya el episodio aquí, eh Casi que dejarlo ya Te da vía, lamentablemente Vamos a tener que dejar el episodio por aquí, chicos Estoy con las ganas tremendas de seguir jugando, eh No quiero parar, pero Vamos a dejar este episodio aquí Y yo ahora, pues, seguiré jugando con otro más Chicos, lo dejamos aquí, como decía Espero que os haya gustado este Cuarto episodio, creo que es O quinto, por ahí andamos Y nos vemos en la próxima mañana Con más Pokémon Escarlatra Chao Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!